bienvenidos otra vez a mi canal y ya estoy aquí dando lata nuevamente y bueno amigos como ustedes vieron en el título hoy me voy a dedicar a hacer una capirotada por primera vez no quiere decir que nunca haya comido capirotada y que es la primera vez que voy a comer no cada año como capirotada pero casi nunca la hago yo mi hermana es la que siempre me consiente y siempre me trae capirotada pero ahora por la cuarentena pues no puede salir ella ni puedo salir yo mucho entonces pues aquí nos mantenemos en casita y me voy a hacer yo pues mi propia capirotada a ver cómo me sale no creo que me va a salir tan excelente como la de ella pero voy a ver y voy a tratar lo más que pueda y esta receta no es no la saque del internet sino es más o menos de lo que voy escuchando de lo que ella le pone de lo que mi vecina también le pone y las ideas que voy digamos que recabando de todas mis amistades pues así me va a salir mi capirotada toda revuelta pero espero que me salga muy bien y pues amigos vamos a empezar porque el día es muy corto voy a pelar la cebolla porque le vamos a poner cebolla aquí tengo un cuarto de cebolla que voy a estar usando y también tengo un jitomate rojo que lo voy a usar todo está congelado pero porque no tengo uno fresco así que voy a usar este y está un trocito de canela pero como está muy chiquito yo lo voy a poner dos así le voy a poner mi agua hirviendo mira lo que ya estamos por botones de agua y pues aquí le voy a estar poniendo la cebolla el jitomate los pedacitos de canela y pues para acá le voy a poner todo todo el piloncillo se lo voy a poner todo a ver que tal me sale amigos espero que me salga bien porque si no mi hermana va a tener que cocinar capirotada por los siglos de los siglos saben que tengo una hermana tan preciosa mi hermana la que han visto mis vídeos porque ella siempre me da capirotada yo no me preocupo por capirotada no me preocupo cuando para hacer chiles rellenos porque ella siempre hace y me da entonces es súper buena hermana ella un día voy a ser tan buena hermana como ella pero ella la quiero mucho como si fuera mi mamá entonces ella también me cuida como si fuera su hija porque siempre me trae de comer me trae siempre lo que hace ella siempre me trae bueno miren yo ya tengo aquí mi pan que ya compré es un pan francés que compré desde ayer ya lo rebané casi en pedacitos iguales o más o menos iguales y lo dejé pues que se estuviera oreando que se estuviera un poquito haciendo duro para que sea más fácil dorarlo y pues ya lo tengo así como les digo me gusta mucho la textura y el sabor del pan francés por eso compré este es mi favorito y este voy a usar entonces lo que yo voy a hacer aquí es que yo no yo no lo voy a hacer en el aceite así dorarlo el aceite en la cazuela porque de por sí miren ya estoy gorda entonces ya no quiero comer tanto así como muy frito frito pero si le voy a poner grasa y también me va a engordar ya sé pero le voy a poner mantequilla miren y así lo voy a dorar en esta charola que yo ya tengo acá aquí voy a ponerlos todos y yo los voy a meter al horno para que se doren más rápido y más parejitos entonces pues yo así le voy a estar echando pues como les decía pues yo aquí le voy a estar echando sus buenas cucharadas de mantequilla le voy a poner por los dos lados para que se doren bien ya los voy a acomodar acá así los voy a dorar y pues como les digo que yo nunca nunca había hecho este capirotada yo me acuerdo yo con vez más yo conocí la capirotada en Guadalajara porque yo viví en Guadalajara muchos años y ahí yo tenía una tía que tenía una funda y ella hacía mucha capirotada en este tiempo pues ya saben que en este tiempo solamente se come capirotada no en otro tiempo del año entonces pues esa tía siempre hacía capirotada y nosotros pues comíamos ahí de gorra de gorronas comíamos allí y entonces pues ahí la conocí yo la capirotada porque yo soy de Oaxaca y yo nunca yo vivía hasta allá hasta los 11 años de edad nunca supe de la capirotada quizás se hace a ver díganme los que son de Oaxaca si hacen capirotada allá pero yo nunca la conocí hasta que llegué a Jalisco allá a Guadalajara ahí la conocí y pues me encantó la capirotada y como les digo aquí yo nunca hago porque mi hermana es súper buena para hacer capirotada y siempre me traen y además que esa de mi hermana siempre me trae cosas este no le da flojera venir a visitarme o a traerme algo de comer de lo que ella hace pero a mí no es que sea una mala hermana pero si viene pues le doy todo pero a mí sí me da flojera ir porque ella vive lejos y ella cuando viene porque siempre pues trabaja por este lado y viene a la tienda por este lado entonces le es más fácil venir a visitarme pues pero yo casi no la visito a ella no porque no quieran pero porque como ya viene seguido pues entonces está mejor así y entonces le dije pues hoy voy a hacer capirotada a ver cómo me sale, a ver cómo me va a ver si me va bien si me sale y si no pues me va a reprobar ella y entonces pues vamos a continuar amigos hablando de esta semana santa que triste semana santa verdad porque no podemos salir nos quedamos en la casa pero bueno desde aquí sabemos que nos unimos al corazón de jesús y este bueno y como les decía amigos que esta capirotada solamente se hace en este tiempo de cuaresma en ningún otro tiempo y saben que lo curioso que yo aprendí no sé pues esa es la historia y me imagino que ha de ser muy cierta o muy cercana a la verdad porque de otro modo pues no veo la razón por que se haga en este tiempo y entonces resulta que esto de hacer de hacer capirotada tiene su historia amigos tiene su historia pero le digo que lo que yo no sabía todo el simbolismo que tiene hacer esta este tipo de postre y según lo que cuentan les digo es lo que yo aprendí no sé si sea cierto o no pero me gustó mucho esta historia y yo creo que tiene mucho de verdad quien lo haya inventado miren dice que el pan pues ese es como el cuerpo de jesús eso es lo que nos recuerda el cuerpo de jesús y el jugo que estamos haciendo el jarabito que lleva para bañar el pan pues nos recuerda que es su sangre que pues va a derramar por nosotros o derrama por nosotros y también la canela que la canela representa el pues digamos la cruz verdad donde fue crucificado jesús y también que mucha gente le pone clavos al pues al juguito o al jarabe que para nos representan pues que son los clavos de jesús y pues a mí me parece como que es un gran simbolismo verdad que yo nosotros ni sabíamos al menos yo no sabía y no me había dado la tarea de ver por qué comíamos capirotada en este tiempo y la mera verdad que es una historia súper pues aparte de bonita pues yo creo que es verdad entonces tenemos ahora yo tengo más conciencia un poco más de por qué se come capirotada y pues algo más importante es que pues en este tiempo que es lo que no solamente es importante comer capirotada sino lo más importante pues es hacer lo que nos nos toca hacer en este tiempo que es oración ayuno y caridad verdad porque es una cosa que aprendíamos también en la iglesia es que que como el viernes santo nosotros nos atascamos de los mejores manjares verdad y que pues así no es amigos que así no debería ser sino más bien este estar acompañando a jesús en este tiempo de cuaresma de pues de ayuno verdad de no atascando las mejores cosas sino en ese día pues hacer ayuno y realmente no comer tantas cosas tan buenas porque en ese día nos echamos que los platillos más buenos como el pescado las tortotas de camarón este también que más comemos en este tiempo pues un pescado bien frito o sea que cual ayuno verdad no tenemos mucha conciencia a veces de lo que significa esta etapa o en este tiempo de cuaresma pero bueno aún ya sabiendo todo aquello pues este es el postre verdad de saber por qué comemos este delicioso pues de este postre valga la redundancia verdad de que nos recuerda y nos representa toda la historia de toda la historia de la cuaresma con nuestro señor jesús y pues sí ahí atrás andan los chamacos que no van a la escuela que aquí estudian entonces por ahí se me andan atravesando parte de la vida y pues sí ya casi termino ya me faltan bien poquitos bien poquitos así que le voy a dar una recia porque ya me la quiero comer amigos ya me la voy a comer con un cafecito bien delicioso yo le estoy poniendo suficiente este mantequilla para que se dore bonito espero que se me dore bien y no se me queme en la cámara me veo como que tengo unos brazos de luchadora bien gruesos y bien gorda disculpen la dieta saben que había bajado 35 libras y es una vergüenza conmigo de estos días estoy encerrada he subido un montón de peso pero comiendo tantas cosas deliciosas y estando acá en la casa wow ya subí como 15 libras amigos entonces voy a tratar estoy tratando de comer un poquito menos pero se atraviesan todos estos eventos y como voy a ponerme a dieta no lo puedo creer y lo apuras este son este son este como se dice puras cosas deliciosas que hay que comer y pues me falta la fuerza de voluntad que tuve en aquellos de aquel tiempo que bajé tanto de peso pero ya tengo mi cita con la doctora y ya me va a dar mi pau pau porque tengo que estar delgadita y no por salud pues si no este me vuelve a enfermar y si no me llevo el año pasado la enfermedad que tenía me va a llevar la coronavirus me dijo me va a llevar el coronavirus mejor me tengo que aplacar y bueno ya terminé ya terminé miren como me quedo ah ya llegó el buen amigo ya está ya llegó saluda buen amigo ya que estas ahí de meche ya llegó de trabajar y ya se esta deleitando unos cacahuates que hasta acá lo estoy viendo que ya está comiendo sus cacahuates y ahora si me queda toda esta charolota y ahora la voy a poner al horno para que se me dore se me hace como que es mucho para este solo este traste lo voy a poner en este en dos partes porque se me hace que tengo mucho en uno y no se me van a dorar bonito voy a poner acá mucho pan para engordar bien bonito vamos a ver esta charola bien llenita y ahora lo voy a meter al horno que se dore y además nos evitamos la fatiga de y así nos vamos a evitar la fatiga de estar dorando en la del aceite uno por uno mejor así todo de un salón y ahorita voy a preparar mi olla donde la voy a poner bueno esta es la olla que yo voy a estar utilizando para ponerla acá tengo las otras cosas y ya voy a esperar que se dore y aquí lo vamos a poner y ya esta todo mi pan bien doradito ven que bonito se ve bien doradito bien doradito, bien doradito ya esta listo ya lo voy a empezar a poner en la olla a ver si se ve ahí aquí aquí lo voy a poner en esta olla acá tengo el jarabe miren como me quedo bien negrito bien y no se desbarataron los jitomates así lo voy a dejar y aquí ya tengo la cazuela donde lo voy a poner le voy a estar poniendo una base de tortilla porque según esto es para que no se pegue nada más la parte de abajo no creo que se va a pegar en esta olla pero lo voy a poner de todos modos así así la voy a dejar para que no se me pegue no se me arruine mi olla, mi cazuela amigos es que las cazuelas hay que cuidarlas porque si no bueno entonces aquí voy a empezar a acomodarlas saben que viéndolo bien la capirotada es una un postre tan fácil sencillísimo, riquísimo se me andaba apagando la cámara cochina bueno les dije que le voy a poner coco ahí y también le voy a poner pues las pasas las pasas si me gusta de todo lo que le vamos a poner aquí en la decoración de la capirotada lo que más me gusta a mi es el coco por eso le voy a echar mucho coco y a los niños no creo que les va a gustar esto pero bueno para mi esposo y para mi y para mi hermana ahí estamos digamos que a petición de mi esposo le voy a poner queso también pero nada más un poquito no le voy a poner tanto porque le dije que como que queso no se me hacía como para ponerle un postre pero el dijo si ponle queso porque lleva queso pues ahí está el queso y luego también le voy a poner un poco de cacahuate con cáscara no se crean casi era con cáscara porque a Andrea la puse que pelara los cacahuates porque no tenía así peladitos y la señorita le los puso me dejó un montón de cascaritas vean ahí está y luego que más ahm dijeron que nueces pero como nada más tengo poquita la voy a poner nada más en la parte de arriba bueno entonces aquí ya voy a poner la otra voy a poner la otra parte la otra capa yo creo que hasta me va a sobrar pan porque tampoco quiero tanto así como muchísima porque no amigos es mejor quedarme con ganas y no que me sobre y me sobre y que me lo se come y come que eso de comer tanto ya me está preocupando amigos pero bueno ni modo hay que comer y no voy a acomodar la capita a ver ahí está y ahora lo voy a poner voy a poner más caldito a ver ustedes me van diciendo ahí voy bien o no voy bien a ver los que saben de capirotadas profesionales díganme ahí voy bien o no voy bien que el año que viene ya lo voy a tener que hacer más fácil a ver ahí está ahora le voy a poner el caldito que me quede ya saben bien mojado porque a mí no me gusta seca ahí está ahí vamos ahí vamos aquí está y seguimos con todo el proceso el famoso proceso de vamos a ponerle vamos a ponerle aquí está coco otra vez coco mucho coco ahí está miren qué bonito se ve de coco ahí está mucho coco luego le voy a poner pasas muchas pasitas bueno no sé cuánto es correcto ponerle mucha poca don como pero así lo voy a poner yo no sé si yo creo que haría el pan un poquito más apretadito para que me salieran las capas más pegaditas sería pero bueno si ya lo dejé y voy a hacer la última capa ah no el queso me falta el queso a ver ahí va el queso un poco de queso no quiero tanto queso por favor bueno entonces lo voy a contar por 20 minutos más o menos hasta que pues se suavice el pan y se peguen todos los condimentos o todas las decoraciones que le pusimos adentro y vamos a ver qué tal me sale si no me sale pues vamos viendo a ver si ya no lo vuelvo a hacer y que mi hermana me siga dando ok bueno mami que ya salió aquí mi capirotada vean cómo se ve como que en la parte de abajo sentí que volvía como un poco a quemado espero que no se me haya quemado más que la tortilla y el juguito pero híjole está pero bien suavecita bien suavecita no más se ve bien suavecita ahorita voy a probarla a ver qué tal cuando se enfríe porque está bien caliente la acabo de apagar y de mover esta tabla porque se me andaba medio quemando y bueno amigos ya está súper pero súper buena miren está tan suavecita que ni siquiera la quiero mover no la quiero mover pero la voy a mover bueno la voy a agarrar de en medio a ver cómo se ve espero que me haya quedado bien porque si no miren no me quedó tan pegada así como muy pegada pegada pero miren así quedó a ver déjenme probar le voy a poner otro pedacito no me queda así como un pastel sino me quedaron bastante sueltos los pedazos no sé qué se deba pero bueno yo creo que no los apreté mucho el pan pero miren así de pedazo está mejor porque así me como más poquito y bueno pues ahí ya estoy continuando con esas ollas porque estoy haciendo la cena porque si no vamos a cenar hasta mañana pero voy a ver cómo me quedo este con queso se acuerdan que iba a ver si me gustaba el queso con queso o no o sin queso porque no me acuerdo si mi hermana le pone queso o no pero mucha gente le pone queso sabe que mejor con la mano porque como que con eso no voy a poder voy a ver si puedo si le cayó este pedacito lo voy a poner acá me quedo si queda muy buena amigos saben que le pusimos el jitomate le pusimos la cebolla y no saben ni a jitomate ni a cebolla y el sabor es muy suave no está súper dulce entonces qué bueno que no le puse la lechera porque hubiera quedado súper dulce y a mí tanto dulce no me gusta pero quedó bien buena si estoy muy contenta de cómo la hice este creo que ya para el año que viene voy a ser una experta y pues amigos si tú te gusta o quieres probar la capirotada pues ahí más o menos te digo cómo la hice yo quedó súper buena ni le faltó nada ni le sobró nada súper bien y así que muchas gracias por ver mi canal gracias por compartir este día conmigo y pues de ver o de compartir con ustedes o con ustedes conmigo lo que es el simbolismo de la capirotada que eso creo que fue lo más importante que que tratamos y pues yo voy a seguir disfrutando esta capirotada que me va a durar seguramente hasta el día viernes y espero que sigan teniendo una buena semana santa y pues nos vemos en el próximo vídeo quizá antes de la resurrección bueno voy a seguir comiendo adiós con la mano porque es mejor un gato valle mmm y 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